Las especies en peligro de extinción en Venezuela. Episodio de hoy. Harina de maíz. Imposible vivir sin ella. Se encuentra en la mayoría de las recetas de las amas de caza venezolanas. Esta especie vive en las mesas y en los corazones de nuestra nación. Gracias harina de maíz. Usted siempre nos trajo más sabor y alegría a nuestras vidas. Pero las generaciones futuras se ven amenazadas al sentir el sabor amargo de su ausencia. Sí, ya no es posible encontrar nuestra querida harina de maíz con tanta facilidad. Al igual que el polvo en el viento, está desapareciendo de las casas, tiendas e incluso supermercados. ¿Cómo sucedió esto? Tenemos que evitar que desaparezca de una vez. El próximo episodio, el memorable papel higiénico.